Música Vengo a hacer tú unos recuerdos de mis canciones Música Para que sepa que te amo, linda abuelita de mis amores Música Cuida que borracho vengo de los parras Música Dijiste que me amabas y me mentí Música El plazo que me pusiste te está llegando Música No vas a decirte ven con linda abuelita Música 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 Ese lugar que tiene junto a la voz Música No se lo des a nadie linda abuelita que a mi me toque Música Me dijiste que me amabas y me mentí Música Música Ahora sí ya me despido a mi chaparrín Música Música Y aquí se acaban cantando los lindos versos de mi güerín Música 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 Música